Y Thalía, Thalía fue un hitazo de ese descubrimiento. Pero Thalía empezó de chica haciendo televisión. Claro. Tindiriche. Tindiriche, ¿cierto? Entonces le empecé a seguir la pista yo a Thalía y empecé a pensar en una novela para hacer con ella. La logré a ella, logré la novela y de ahí ella partió siendo un éxito total. Pero te costó un año. Estaba allá en España y fue un año de romancearla telefónicamente para que regresara. Y también Emilio Azcárraga no estaba tan contento con la idea de que regresara porque se había ido y había dejado votado México y la Televisa. Entonces fue un año para convencer a Thalía y un año para convencer a Emilio hasta que finalmente se dio la novela. Un ejercicio, pero de inteligencia emocional. Van a ir apretando algunas tuercas. Hasta que salió María Mercedes. Cuando uno habla de Thalía, casi de inmediato como referencia tiene María la del Barrio. ¿Qué recuerdos tiene de esa teleserie? Tremenda producción. María la del Barrio. ¿Te acuerdas tu trilogía? Tu trilogía. Era la última que inclusive fue el remake de lo que había sido Los Ricos También Lloran. Ya. Y entonces se cambió la historia, se modernizó para poderla tener entonces a ella como María la del Barrio porque también una de las filosofías de mi papá fue que con una novela no seas una estrella, que necesitaban tener más una novela. Entonces fue por eso que pensó y le diseñó una evolución también como actriz a través de las tres Marías. Entonces empezó con María la del Barrio, después fue Marimar y encerró con broche de oro también con María la del Barrio. María la del Barrio tiene un récord, tiene una de la mayor cantidad de visitas en YouTube, en una escena en particular, que me gustaría que pasemos a revisar ahora en compañía precisamente de su gestor, de su creador, de Valentín. Por favor, veamos. No, 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 no. ¡Te vas a besar! Te doy una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida infálida del demonio! ¡Déjate! ¡No se lo ocurran, vengan! ¡Qué le haces con ti feliz! ¡Quítese, vieja porra! ¡Por favor! ¡Te la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Dios mío! ¡Vájate! ¡Tú venzándote con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios mío, por 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 favor! ¡Déjame! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es fuerte! ¡Suéltame! 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Maldito! 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 Lejos, Valentín, lejos, lo más parecido a una reunión de pauta de mentiras verdaderas. Pero por lejos, el mismo que nosotros le decimos Palillo, el director, Marcelo Ibañez, que es el productor ejecutivo del programa, que es parecido a Jorge del Salto. Un hombre con dinero, que llega a este programa y nos trata mal a todos nosotros. Lo más parecido a eso es una reunión de pauta. Conflicto de un lado para el otro. ¿No llegaba a la casa cargado de energía así, media mala, no sé, oscura, cuando tenía que grabar este tipo de escenas? No. Pues nada. Nada. No le pasaba nada. ¿Y cómo se ensayaba eso, por ejemplo? Yo ensayaba conmigo mismo los personajes. Ah, ¿usted? Sí, yo ensayaba conmigo. Yo hacía tu personaje. Ya. Y tú conversabas conmigo. Entonces iba armando los personajes, la psicología de los personajes. Y después llegué a una conclusión rara, pero sí de verdad. Es que, eh, lo único que queda en secuencia es el restuario. ¿Cómo así? Es decir, lo que tú dices... Te cambio, te cambio el actor porque me fallaste, te cambio, y a los tres días todo el mundo lo compró, porque lleva la misma ropa. Y el mismo personaje. No el mismo físico. La misma ropa. O sea, muchas veces, el vestuario y el personaje es más importante que el actor. Es decir, el vestuario... Claro. Es decir, todo el tiempo. Es más importante. Porque hay grandes actores que se meten a hacer telenovela y fracasan.